a ver si está grabando a ver si está grabando perfecto muy buenas tardes como están bienvenidos a que les traigo un nuevo vídeo de american truck simulator bueno bueno como están bienvenidos y bueno espero que les guste el vídeo saluditos a todos bueno vamos a hacer el viaje es bueno de que le prometí el américa truck y también vamos a hacer algunos viajes muy largos 1,2,3,4,5,6 sí ok vamos a hacer el viaje ok vamos a hacer algunos viajes de american truck simulator perfecto bueno si perdón si no puedo responder en el que pasa no tenía luz en mi casa bueno pero ya ya hubo luz ya y tiene un poco mantenimiento ya estamos haciendo vamos a hacer algunos viajes del american truck simulador ok muy bien con lluvia vamos con la lluvia chico vamos a encenderlo ok ahí está con la lluvia ya estamos de cómo se llama a ver a ver a ver a ver a ver a ver ok vamos a encenderlo muy bien se me va a complicar un poquito de esto pero ahí está del american truck simulador el juego de simulator es un juego de camiones virtuales bueno unos viajes virtuales entregas virtuales así yo quiero ir dando eso abrazo yonas virtuales ok ok vamos a ver a ok vamosThis es tu ok vamos a por aquí esto pues me vamos a poner aquí un poquito listo a veces la lluvia a veces la lluvia afuze el complica con la lluvia ahí está con toda lluvia con todo bueno vamos a hacer algunos días bueno está en verde perfecto vamos a girar con cuidado perfecto y ahí está perfecto bueno a veces con la lluvia a veces con la lluvia chicos a ver a veces con la lluvia interrumpe creo no me refiero así como como un comodidad un estorbo algo así como un estorbo de la lluvia porque a veces se resbala se moja y bueno siempre te va a haber un accidente muy fuerte que vamos a girar vamos a chequear por si acaso muy bien vamos a girar rapidito muy bien de modo debe tener cuidado esa parte porque hay dios mía oh cuidado vamos a girar ok vamos si vamos bajando rapidísimo ok 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 vamos a llegar bueno vamos no vamos a llegar vamos a ir a esa parte a ver en que vamos a ir en pionix ok pionix 9307 ahí nos van a pagar a ver no hay choque 0 choque todo ok vamos a vamos a apagarlo esa cosa y ponerlo acá gps creo ok 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 ya estamos yendo allá como se llama en el juego de amores contra simulador estamos yendo al destino yendo ya vamos a ver como se llama ya estamos acá yendo ya yendo ya a fin bueno la lluvia sigue lloviendo yendo ok ok de repente ya paro de llover ya ya paro de llover ya de repente ya paro de llover ya paro de llover ya paro de llover bueno vamos a si 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 ya paro de llover ya ya paro de llover creo que se van a amanecer ya ahí está limpia parabrisas perfecto bueno ya no voy a necesitar o si está lloviendo si está lloviendo creo yo creía que ya la lluvia iba parado ya vamos ahí está ok vamos a un gran viaje a ver nos quedamos siete no ok vamos rapidísimo ok ok vámonos ya estamos yendo en una carga bueno una segunda una carga mandado de la american truck simulador si bueno es el mejor juego eh bueno bueno ok chico vamos a seguir de frente de frente de frente de frente debe tener cuidado por los choques por el accidente por los daños genial vamos a ver voy a voltear a la derecha ok dale dale vamos a pesaje creo no estación de pesaje de pesas muy bien vamos de pesajes vamos a seguir de frente de frente no más ahí está vamos a ver la gran ley ya está pesaje no sé cuánto ya ahora sí nos vamos nos quedan cinco horas con cincuenta y cinco ok vamos con todo ya está ya está amaneciendo creo a ver vamos a ver si ya paro de llover creo que sí no o no a ver no no sigue la lluvia creo esa lluvia parece como fueran reales ok vámonos de frente ya está amaneciendo ok perfecto me voy a de frente por acá me voy a voltear a la izquierda bueno me voy por la izquierda sigo de frente vámonos vámonos ok todo ok vamos allá a darle con todo chico creo que ya paro de llover a ver a ver ya paro de llover o sigue lloviendo si ya paro de llover creo ya paro de llover ya está amaneciendo creo si ya salió el sol a ver ok vamos 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 con todo chico es muy bueno hacer viajes ruta para ganar dinero en american truck simulator si quieres jugar el american truck bueno yo voy a subir el instalador bueno ya le encontré el instalador del american truck ahora voy a subirlo voy a subir el juego no más para poder ustedes ya poder jugar normal el american truck simulator es un buen juego el steam el steam no tengo dinero en el steam soy muy pobre en el steam no tengo dinero nada con cero balas soy muy pobre pobre pero ya voy a ver ya cuando tenga mi tarjeta de crédito ahí podrá comprar el american truck bueno y bueno ojalá cuando tenga un montón de dinero ahí podrá regalar algunos juegos para ustedes cuando tenga un o sea millonario pero yo soy muy pobre chicos soy pobre soy pobre no tengo ni tarjeta de crédito voy a estudiar el otro año gracias a dios voy a estudiar en el otro año y yo voy a seguir mi carrera pero gente pero gente quiero ya voy a bueno dependiendo ya cuando acaba la pandemia ya voy a dejar jugar gameplay ya porque ya bueno ya empiezan mis estudios mi carrera bueno mis futuras carreras perdón ya estoy bien en mis estudios y bueno de repente ya bueno de repente ya bueno de repente ya dejaré de jugar creo pero si subiré algunos videos subiré algunos videos en el 2022 este va a estar muy bueno ok okay vamos I choose perdón estoy con con el tornado vamos 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 de frente Me voy a, voy a girar a la izquierda A la izquierda tengo que girar, ¿no? Bueno, vamos Bueno, hoy día es sábado Sábado, relaxión, relaxi Ah, en mi, en mi canal, chicos Tengo películas Tengo peli... No, no, no es película completa por derecho a autor Pero tengo película para que ustedes carguen En serio, chicos, tengo películas Películas Muy bien, vamos de frente Ok Ok Vamos a girar a la derecha Uh, 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 uh Muy bien Muy bien Estoy enseñando cómo jugar en American Idol Simulator Manejando tranquilamente, relaxis Eh, ya, ya es de mañana, ¿no? Ok, a ver ¿Qué hora es? Ya, eso era de... No falta tres Ahora con cinco Ahí está O si no, mira Ja, 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 ja Vamos a... Yendo Estamos... Ya falta tres horas, chicos Falta tres horas para llegar Vamos a girar Vamos Vamos a girar con velocidad Ok, full velocidad Me voy a la izquierda Con cuidado Tiene que mirar el espejo acá Listo Ahí el espejo a la derecha Tiene que mirar el espejo por ahí Ok, el espejo a la izquierda Perfecto Y ahí tiene que ser normal Perfecto A girar con cuidado, chicos Con cuidado Porque si no Ya tú sabías Vamos Bueno, vamos A seguir de frente Hay un Por fin Hay un camioneta Ya dejó Ya tú sabías Bueno, dejó Hacer ridícules Ja, ja, ja No, mentira Bueno, me refiero A la camioneta Ahí de frente No más Así de frente Ahí izquierda Derecha Ahí Bueno Vamos Vamos A seguir de frente El American Truck Simulator Es muy bueno Bueno American Truck Simulator En español Significado Camiones Americanos Simulador No Simulador Americanos Camiones O camiones Simulador Americanos Puede ser O si no Americanos América Americano Camión Simulador Bueno Truck En español Bueno Significado En español Significa Camión Un camión O un trailer Ok Vamos a avanzar Ok Vamos de frente Rapidísimo Rapidísimo Luego para acá Perfecto Vamos a ver Si hay alguien Ay no Adelante Hay alguien Despacio Vamos Eso es Chicos Ahora vamos a voltar A la Derecha Con cuidado Y voy a girar A la Izquierda Vamos a girar Con cuidado Por acá Creo No Si Por la Izquierda Perfecto Vámonos Vamos a hacer Un gran Viaje Del Americano Simulador De simulator Buenos viajes Va a ser Vamos Ya estamos Un buen Camino Bueno Por aquí Perfecto Ok Me voy De frente Me voy a voltear A la Derecha Una Corva A la derecha Debe tener cuidado Con las Corvas Ok Falta Una hora Con veinte Vámonos Ok Vámonos 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 Chicos De frente De frente Bueno Bueno Ya me Entojó Jugar El juego De camiones De American Control Simulador Uff Que buen Juego De verdad Vamos Vámonos 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 Sí Hay un semáforo En serio Hay un semáforo Ok Voy a retroceder Con cuidado Porque Vamos a Bajarlo Muy bien Normal Eso es Muy bien Ahora Me voy De frente Y voy a Voltear A la Derecha Creo Con permiso Dijo Un Monchito Me voy A voltear A un Ratoncito Me voy A voltear A la Derecha Ok Semáforo Sí Arriba Hay semáforo Normal Mira Hay un trencito Ok Ok Listo Bueno Ya está En verde Ya está En verde Vamos A girar A la Derecha Con cuidado Vámonos Chicos Perfecto Muy bien Vámonos Creo que ya estamos Llegando Ya Sí Ya estamos Llegando Faltan Faltan 47 Minutos Faltan 42 Milímetros Creo Vamos a ver Gran velocidad Full velocidad En el Camiones Ok Vámonos Nos Nos vamos Nos vamos Con cuidado 67% Bueno 67 Así Velocidad Falta 34 34 Minutos Con cuidado Vamos Vamos a ver Vamos 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 Adelantarse De hecho Ok 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 Ya estamos Llegando Ya Bueno Ya estamos Llegando Tengo que Girar A la derecha Semáforo Ok Semáforo Vamos A retroceder Ok Vamos A adelantar Vamos A voltear Con cuidado Ay ¿Qué estoy Haciendo? Ay De la derecha No De la izquierda Bueno Un error Comete Cualquiera ¿No? Bueno Cometí Un error Los errores Aprende Cometer Los errores Puede Comentar Vamos A aprender Los errores Ya estamos Llegando Miren Acá está Yo lo veo Así Bapandeando Creo Dice que Ya estamos Llegando A nuestro Destino Voy a Me voy A la derecha Subir Arriba Por acá Creo Y voy Voy a girar A la derecha Con cuidado A ver Vamos a Por si acaso Por si las moscas Acá hay uno Vamos a ver Por si las moscas Hay un carro A una ambulancia Ok Ok Vamos a voltear Con cuidado Y ya llegamos Ah no Ese era el grifo Ese era el grifo Giramos Giramos A la derecha Con cuidado Oh Acá hay semáforo Pero Espera 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 Ah no No hay semáforo Esperamos Que 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 pase Ok Ya vamos Vamos Perfecto Ahora vamos a girar A la derecha Otra vez Ok Hemos llegado Ya hemos llegado Vamos a girar Con cuidado Vamos a girar Con cuidado Con cuidado Con girar Perfecto Muy bien Vamos a retroceder Atrás Bueno Si podemos Ojo A ver Vamos a dar Un poquito Más De frente Ok Un choque De remolque O un choque De camión Bueno Hacen daños Bueno No importa Pero hemos llegado Y se pregunta ¿Cómo vamos a voltear? ¿Cómo hacer esto? Fácil Ya Ok Vamos a seguir De frente Vamos a girar Con cuidado Giramos Por aquí Seguimos de frente Giramos Ok Paramos Vamos a retroceder Ok Vamos a Al retroceso Perfecto Vamos a Reversa Ok Vamos a seguir De frente Y tiene que calcular Tiene que mirar Ok Aquí es Ahora si Vamos girando Presionamos La tecla F Para Ya te sabía Para Tener El UC Parpadeante Del triángulo Creo Ya hemos llegado Estamos llegando Estamos llegando Estamos llegando Vamos a jugar El American Drug Simulator Estamos jugando El American Drug Simulator Estamos Vamos a una Reserva Tampoco Bueno Creo va a estar complicado Hacer eso Al retroceso Ya Ahora si Gira 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 Vamos Gira otra vez Ahí 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 Ok Ya hice Ahora estoy Vamos a De frente Ok Vamos por acá Me voy a girar A la izquierda Seguimos De la izquierda Seguimos Reversa Luego A la derecha Izquierda A la derecha Ok Ahora si Un poco Un poco Ahí Ya está Ya Perfecto Ok Un poquito Más adelante Ok Me está Chocando Un poquito Delante Por la Derecha Y un Y un poco A la izquierda Perfecto Vamos a girar Un poco A la derecha Por aquí Uy Espera 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 Vamos Vamos Perfecto Un poquito Por acá Eso es Ahí está Ahí está Ahora un poquito Por aquí A la derecha A la izquierda Listo Ahora si Vamos a Reversa Ahí 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 Ok Voy Un poco Un poquito Más Vamos Por acá Si Por ahí No Espera Espera Me complica Me estaba complicando Ya me está complicando Pero ahora si Ok Ahí está Ahí está Ahí está Ahora por acá Por acá Por acá Por acá Un poquito A la izquierda Ya está Voy En la movil El remolque Ya está Ya está Ya está Ahora si Ahí creo Ahí está Ahí está Ahí está Ahora vamos a girar A la izquierda Ya está Ahora vamos a girar A la izquierda Ya está Ahora vamos a girar A la izquierda Me voy por adelante Por acá Creo Vamos a girar Ay me está complicando Perfecto 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 Vamos por Hacer Vamos Retroceder Retroceder Con cuidado Ya está Ya está Más o menos Así ya Bueno, lo logramos Ya lo hicimos Ok, nada más Vamos a guardar por si acaso Bien, llegamos A los 2000 Bien Vamos a guardarlo Ok A ver 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 7, 8 Sí, ya hicimos Muy bien Ahora entregan frutas 11, 440 Ok Ok Vamos a entregar frutas A ver 7 horas con 51 Nada más 11 11, 444 Vamos con todo chico Frutas Frutas Espocane 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 Ray export Bueno, estamos Ray export Ok Listo 3 horas Nos quedan 3 horas Nada Listo Nada Ni daño De camión Tampoco Ni en el de Vamos a encenderlo Vamos a un ratito Que caliente el motor Vamos a ver Cómo es el camión Ok Ok Vamos a girarlo Con cuidado Ok Ahí vamos a salir Perfecto Ahora sí Vámonos Vamos a dar una vuelta Creo Vamos a girar A la derecha Con cuidado Vamos a pararlo Vamos a buscar A ver si hay alguien Por ahí No hay nadie Ok Voy a girar A la izquierda Perdón Ok Hay vehículos Carros Buses Camiones Ok Camiones chiquitos Carros Vamos a ir Por si las moscas Ya está Ok Y ahora Ya pasamos listo, vamonos bueno, no hay nada de tren todo ok a ver, la gasolina la gasolina, ahí está, yo lo veo la gasolina casi al máximo vamos a seguir de frente un semáforo, espera está en verde, vamos, vamos uy, qué suerte vamos está en verde ok, vamos a ver ok, semáforo ok, vamos ok, voy a girar a la izquierda, creo voy a poner por acá muy bien ahora vamos a seguir de frente vamos a seguir de frente perfecto esto va a girar a la izquierda 200.000 nada mal muy bien, lo mando un saludo para todos muchísimas gracias por tanto apoyo y cariño que nos dan vamos a hacer un grandes viajes llamamos 8 viajes 8 entregas ya bueno, nivel 8, perdón estamos en nivel 8 de las entregas de entregas rápidas creo así los trabajos son rápidos ok, vamos a hacer una curva con cuidado a la derecha y luego una curva a la izquierda y luego una curva a la izquierda perfecto perfecto, vámonos ok, ahora a la derecha a la izquierda y el último ok, me voy a acá a la derecha ok ok me voy a la derecha con la curva con cuidado nada mal nada mal chico ahora sí chico ahora se viene la curva la curva la curva así de más peligrosa de la muerte control simulador ahora sí se viene se viene la curva más peligrosa creo con full velocidad creo ay 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 uy se viene la velocidad se viene la velocidad del camión ya estamos ya estamos ya estamos ya estamos se viene se viene creo ya pasamos la curva más peligrosa pero hay más curvas más peligrosas lo que se viene ok ok vamos a ver ok vamos a ver uuuh te dije las curvas peligrosas espera 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 esa esas serían las curvas más peligrosas de la muerte contra simulador ya he chocado algo vamos a ver no falta cinco horas vamos rapidísimo este esta sería las curvas más peligrosas de la mercantil simulador ay 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 se pone un poco más interesante osea ah no me choqueo no se un faro creo vamos a ver ok dos remolques dañados y tres de camión ahora si cinco horas con siete vamos a buscar si hay un mecánico si acaso serían más peligrosos ahora si con tranquilidad relax si vamos vamos estamos como se llama ah genial estamos yendo vamos a ver peaje peaje pesaje pesaje ay dios mío por qué listo vamos ok ok lukia tanto camiones lukia tantos camiones lukia tantos camiones ok ok me voy por ahí creo y ahora por acá genial 3% de mortes 3% de mortes vamos rapidísimo ¡Avance! ¡Uy! Lo choqué Vamos a concentrar Este es más peligroso Es más complicado hacer eso Unos viajes así Ok, vamos por acá Perfecto, con cuidado Vamos, vamos Más complicado en American Trucks Este es más complicado Ya estamos llegando Ay, ay, ay Ok, cuidado No No, no me quiero chocar Ok Vamos, vamos rapidísimo Ay, con la velocidad Full velocidad Ok Ok Rapidísimo Uh, me voy por acá Me voy por allá Uh, yeah, baby Ah, su madre Vamos, contado Uh, yeah, baby Dale Dale, contado Bueno, que desde aquí me voy a... Ya te sabía Vamos, falta tres horas, tres horas ¿Tres horas? ¿Ya está? ¿Ah, está rápido? ¿Tres horas? Ya estamos, vamos a llegar a tres horas Falta tres horas Vamos, 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 vamos Vámonos Otra vez Otra vez Vámonos Tres horas con 24 Vámonos, vámonos, vámonos Esto me va a complicar Me va a complicar Me va a complicar Me va a complicar No, no, justo a tiempo que ibas... Accidente ¿Se puede quedar, no? Ay, por fin Vamos Uh, sí A ver ¿Cuál es el accidente? ¿Cuál es el accidente de tránsito? A ver, a ver ¿Alguna novedad de la noticia de hoy? ¿El accidente de hoy? ¿Y el accidente? ¿Dónde está? Muy extraño Que no haya accidente Ok, ya la pasamos ¿Dónde está el accidente? Ah, aquí Ah, ya, ya A ver ¿Qué hay de nuevo? Noticia de hoy Noticia del último momento Último momento ¿Qué pasó? ¿El accidente? Ok Ahí está el accidente Un choque Están de dos camiones El carro se explotó Otro choque Ok, listo Bueno, América Televisión Latino Informen las noticias Jajajaja Hasta ATV Noticias Informen las noticias Este sí Este sí es un accidente Mire Este sí es un accidente De verdad, mira Miren Mira Hay cajas botadas Choques Remolques Uh A su madre Bueno Accidentes En tránsito Ok Bueno No me digas Se va a anochecer No me digas Se va a anochecer Ok Vamos Ok, vamos A una Un giro Giro Vamos a hacer un giro A la Derecha Vamos a ver Vamos a irnos Ok Vamos a ver Ok Cuatro choques Para el camión Y tres choques De remolques Ok Vamos Vámonos Cuánto falta Dos horas veinticinco Vámonos Dos horas con veinticinco Faltaba Bueno, vamos Con velocidad Otra vez Ya van tres veces Bueno La próxima vez Voy a ignorar Nomás Pesaje No sé Cuánto Ya Ya van Tres Veces Tres Veces Me pasan Los mismos Depende Ay Dios Dios Mía Ah No me interesa Vamos Vamos Bueno A la próxima Un pesaje Por ahí Yo voy a ignorar Y no me interesa Ya Lo voy a ignorar Pero ya Lo voy a ignorar Ok Con permiso Vamos Por acá Una hora Estamos durando El video Y dos horas Con seis minutos Llegan Ahora si Vamos a hacer Ahora si Vamos a hacer Con velocidad Full velocidad Full 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 Velocidad Vamos a Bueno Al finalizar El video Vamos a mandar Saluditos Estamos En la parte Tres Del American Truck Simulador Vamos 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 Llegando Vamos De ahí Ok Vamos Ok Vámonos De frente Vamos A voltear Con cuidado Ok Vámonos Vámonos Perfecto Se viene Se viene El a nivel 9 El a nivel 9 Va a estar Complicadísimo Viajar Vámonos Nó Vámonos Vámonos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Esta en rojo Bueno! Ya. Tenemos que respetar los semáforos Hmm... Cae un poli�� равно Es un poble creo VAMONOS No, no, no puedo atrás, no? No puedo atrás, no puedo atrás 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 Ok, vamos a ver Vamos a seguir de frente Vamos a... a la is... A la derecha Vamos a la derecha Ok, vamos a ir a la derecha Ok Un semáforo rojo Vamos por acá a la derecha Ok, un ratito Ok, vamos Vamos por acá Vamos a voltear Otra vez a la derecha Creo Creo que hemos llegado Hemos llegado creo A ver Si Si Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado Eso Ok, vamos a... El remolque por atrás Rompe muelles creo Perfecto Por... ¿Para dónde es? Aquí es Ok Este me va a complicar Ok, vamos a ver ¿Esto? Ok, vamos a... No 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 Ahora vamos por aquí Voy de frente Espera, 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 espera Ok Ok Bueno, no tan difícil que digamos Ok, no tan difícil que digamos Bueno, sé un poco Pero vamos a un poquito más adelante Bueno, ahí está el trencito Los trenes, eh Vamos a la izquierda Bueno, a la derecha por acá Avanzando Un poquito a la derecha Ahí está Ok Un poquito más Ahí está Oh, sí Vamos Oh, yeah, baby Espera, 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 espera Ahí está Listo Bueno, no tan difícil que digamos Pero ya está Ah, ok Ah, eso significa Voy a hacerlo otra vez Me voy a contar Por culpa Este camión De negro De este estorbo Ok Ok, voy a hacer otra vez Ok, uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Bueno, siete Ocho Creo Ay Por culpa Este camión De estorbo Es un estorbo Este camión De verdad Del negro Gracias Listo Bobo 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 Vamos a repetir otra vez Porque A ver Palet vacío Doce mil Siete Ok Doce mil Siete Nueve horas con uno Ay, ay, ay Vamos con todo Vamos a ver Un ratito Dos remolques Ay, ay, ay Perfecto Dos remolques Estamos listos Vamos Vamos Dos remolques Once horas con treinta y seis Colville Ok Palés Palés Vacío Seis Ok Ok Las daños Nueve horas Ok Ok Las daños Nueve horas Dos remolques Dos remolques Me han tocado ¿Eh? ¿Eh? O que era por acá Creo Mira Mira Ahí están los diferentes Países Mira Ahí está la bandera De Francia Estados Unidos Y Brasil ¿En serio? Sí 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 Yo lo veo La bandera De Países A ver Vamos a Ok Vamos Ok Ok Vámonos A ver A ver La bandera Estoy viendo Las banderas A ver Ok La bandera Ah Estados Unidos Vale Yo pensé Yo pensé Que era bandera De Brasil Pero no Bandera De Estados Unidos Eh No sé Qué bandera Es eso Pero parece Como Fuera Brasil Brasil Y Bandera De Canadá Ok Ok Yo creía que era bandera De Francia Pero es bandera De Canadiense Ok Ya se hizo de noche Ya es bueno Ok 8 con 12 Creo Ok Vamos De frente Nomás Porque quiero un pequeño Descanso Que sea luz roja Perfecto Ahí está la policía Nos está chequeando Mirándonos Ok Esperemos Dos remolques Me han tocado Con Con 8 horas Creo Vamos Ahí está La gasolina Aquí La gasolina Ya está Poco al máximo Creo Ok Seguimos de frente Nomás Vamos Despacio Nomás Nos vamos Despacio Bueno Repetimos Otra vez Porque ya Tú sabes Bueno Cuando me Descuentan Bajando Dinero Voy a repetir La misma Nivel Pero Con Bueno Diferencias De De Trabajo Nivel 8 Creo Ok Debe tener Cuidado Con las Curvas Bueno Muy pronto Ya se viene El Aero Obstruck Simulator En el Canal Muy bien Vamos A seguir Haciendo Rotas Muy Muy Lejanos Bueno No tan Lejano Que digamos Ahora Si Con Todo Chico Dos Remolques No Puedo Creer Bueno Si Fueran Tres Remolques Ay 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 Es Una Diferencia Con Los Tres Remolques Ok Me he olvidado Me voy a voltear A la Izquierda Por acá ¿No? Si Me voy a la izquierda Si Por aquí es A la izquierda Con cuidado Con cuidado Ya Vamos Ok Vámonos Vámonos Los mejores Juegos De American Truck Simulator En el Canal Bueno Bueno El canal Están Poco Crisis Están En Crisis Bueno Ya Voy a Resolver El Problema Ya Tú Sabes De Los Derechos Autores El Copyright Y También De Eso De Las Evades ¿Me Entiendes? Muy Bien Chicos Ahora Vamos A Buscar Si Hay Derechos Autores En La Transmisión En Vivo Directo Ok Para Ya Tú Sabes Para Resolver Ese Problema De Youtube Bueno Ok Chicos Vamos A Seguir De Frente De Frente Con Cuidado Chicos Con Cuidado Hay Un Bus Bus Hablando El Tema De Bus Muy Pronto Ya Se Viene Bueno Regresa Bus Simulator Ultimate Tema Bueno Esta luz Roja Bueno Yo Quiero Voltear A la Derecha La Quiero Quiero Cuidado Eso Es Oh Qué Es Eso Qué Es Eso Qué Es Eso Guata What the fuck No sé, a ver No sé Ay no, es la primera vez que voy Ah no, espera ¿En American Truck Puede suceder eso? A ver, un ratito vamos a Un monón que he visto para Ok, me voy a un bote Sí, me voy a un barco Me voy a un barco Me voy a un barco Barco, barco Sí, ahí está un barco Wow, mira Es un barco Me voy a un barco, me voy, me voy Hasta nunca, ojalá que Mira, ojalá Mira, ni el Titanic Sí, es un barco Bueno, ese barco me parece tanto No tanto al Titanic Mira, ni el Titanic va a hundir Ese barco Bueno, ni el barco Ni el barco fantasma Ok Vamos Es un barco Es la primera vez que veo un barco Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, chico ¿En qué lugar está en este barco? Ay, ay, ay La primera vez que voy a viajar En un barco En un camión Bueno, primera vez O no sé cuánto A ver ¿En qué lugar está? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Quiero ver Port Ángeles Está A ver Port Ángeles Sí, 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 sí Port Ángeles Sí, hay un barco Creo Su madre Ok Llegamos Bueno, el sueño Ok Vamos a ver Ok Ok Me voy Depende Ya, a ver Vamos con el barquito Señores Un poquito más adelante Un poquito más adelante Un poquito más atrás Un poquito más atrás Dale con el barquito Eh, ok Ok ¿A dónde vamos a dirigir? Acá Es que el post Vamos Embarcar Ah Ahí está Bueno, es la primera vez Que traigo un Con un barco Embarcar Ya me imagino Ya va a ser de día ¿Eh? Se va a madrugar En uno, no sé Pero Ahí, ahí, ahí Embarcar en un barco Bueno, bueno Un barco embarcado A sumar Me gusta Me gusta Ojalá que El juego Sea así Ok Ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya hemos llegado? ¿Ya hemos llegado? ¡Órale! Bueno Adiós, barquito No 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 Embarcar Puede ser una embarcación ¿Eh? Pero A sumar Usted de repente Puede ver La primera vez Una embarcación Pero ya Yo vi varias veces En Aerotruck Si la vi en Aerotruck Eh En American Truck También Bueno Ya se nos va La embarcación Ok Vámonos Ay, 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 ay Hay embarcación Un embarcación De Bus Simulator Ultimate De un barco Que buen juego De verdad Buen juego Bueno En el juego Chicos En el juego También se puede quitar ¿Cómo se llama? Las infracciones De tránsito Bueno, digo Tráfico Bueno Bueno, la infracción De las multas También se puede quitarles Y también Como se llama Te puede quitarle Cansancio Eh Y también puede agregar Voces Sonido Voces En español Ok Vamos a Y la gente pregunta ¿Dónde vamos a poner Voces en español? Como te dirigen ¿Dónde vas a poner Voces? Ok Ya me voy a explicar A ver Después de eso De viaje Yo le voy a enseñar Cómo añadir voces Bueno Ponerlo Voces Con voces Así de Voces Voces GPS Algo así Así voces 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 Bueno Vamos a Ok Ya estamos llegando Ok Vamos a De frente Vamos Vamos de frente Vamos a voltear A la derecha Con cuidado Perfecto Te voy a manejar Con cuidado Chicos A veces con la oscuridad Uff Te voy a hacer Ayayay Te voy a hacer De miedo Creo Siete horas Siete horas Vamos Ok Ok Cachito Y nos vamos Ya está en luz verde ¿No? Otra vez Esperemos 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 Ya Ya listo Vamos Ya estamos En luz verde Aguanta Hasta que se me cae La Ya listo Ya listo Vamos Ok Semáforo Luz roja Ok Luz roja Me viene la luz roja Luz roja Luz roja Esperemos Ya listo Vamos Luz verde Vámonos Vamos a ver Zero choque Perfecto Estamos manejando Un buen tranquilo Nos falta Seis horas Con cinco Con catorce Bueno Vámonos Con todo Chico Ok Vamos Vamos a ver Está guardando Ahí está Guardando Está guardando Vamos a ver Si podré Jugar El American Truck Bueno Vamos a American Truck Digo El Euro Truck Bueno Si la gente Quiere que juegue El Euro Truck Comenten Juego de Camiones Espectaculares Chicos Vamos a Seguir De frente Vamos a Seguir Viajes Con Cuidado Nomás Digo Dico 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 Voy Por Dico Ya estamos llegando No faltan 6 horas El mejor juego de la simulación De Bus Iba a decir Bus Simulator Ok, el puente está cerrado Bueno, debido a la pandemia Por la pandemia de coronavirus Vamos, vamos, vamos De repente por la pandemia Puede ser un gran viaje Cuidado con el carrito Uy, ahí está el túnel Ahí está el túnel Vamos con cuidado Ok, se ve muy raro esta pista Pero ya Vamos a girar A girar con cuidado Con las curvas Porque las curvas son peligrosas Después de traicionar Un accidente Accidente Ahí está Perfecto Bueno, ¿qué pasó con el compañero? Se paró Ok, vámonos Con permiso Bueno 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 Vamos Haciendo unos viajes Falta cuatro horas Con cincuenta y siete Y bueno Bueno A veces hago Pequeñas bromas A veces hago Pequeñas locuras Que tengo Pero es hora de concentrarme Me faltan cuatro horas Cuatro horas Con cincuenta y cinco minutos Otro Oh, no puede avanzar Ay, no Es difícil Y está re pesada Creo Está pesadísimo De la carga De dobles remolques Señores Eh Dobles remolques En el juego De American Contra Simulador Lo amo Este juego Si Lo amo Este juego Maravilloso Increíble Y Simulación Acá está Vamos Girar Despacio Chico Despacio 28 De Agosto De 2021 Ok Vamos a seguir De frente No Puede ser un Gran momento Ser un gran viaje Del American Control Simulador Una hora Con 38 Minutos Está durando El videito Creo que va a ser un video Más largo Porque ya tú sabes Pero vamos a roturar Pero vamos a roturar Ok Vamos Con todos Chicos No Ok Vamos a seguir de frente Voy a voltear Voy a voltear A la derecha Es una curva ¿No? O vamos a girar Si es una curva Creo Debe tener cuidado Debe tener cuidado Esa parte Porque a veces Unas curvas Dos Tres Veinte Curvas En American Trans Simulador Señores Miren Ahí está Está casi Ya está Amaneciendo Creo ¿No? ¿Ya tan rápido? Yo veo los cerros Montañas Esa parte 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 Está llegando Aguante Con mi camión Uff Uy 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 Ok 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 Vamos 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 Perfecto Vamos Estamos Llegando En American Simulador Tranquilo 50 Hora Bueno Casi 50 Hora Bueno A ver 50 Hora Se viene El mes De septiembre De septiembre Bueno Bueno 29 Si 30 Bueno Pasada mañana Creo de No sé cuánto No sé Celebra Santa Rosa de Lima Creo Bueno Ya está Amaneciendo Ya está Amaneciendo 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 Si Creo que ya está A ver Vamos a ver Vamos a ver Si está Amaneciendo Si Que ya está Casi amaneciendo Porque se la trae 35 de madrugada A partir de las 4 Ya Se va a salir Eh Bueno Va a salir El Nuevo Morning Ubicado Nueva Mañana Morning Morning Good Morning Ja 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 Ya se viene Un gran día Creo En el Mercator Simulator Ok Ok Cuidado Con esta parte Ay Ay Si Ya está Amaneciendo Ya está Amaneciendo Ya Ya Sabía Ya A ver Cuánto falta Para llegar Dos horas Con 49 Dos horas Ya están Rápido Vámonos Ahora Hace con Dos horas Falta Dos Horitas Dos Horas Dos Ya Están Rápido Ya Están Rápido Si Ya Están Rápido De American Simulator Ya Estamos Llegando Ya El Destino Dos Remolques Cero Daños Ok Vamos Ok Un ratito Con cuidado Nomás Porque hay Camiones Perfecto Por aquí Creo Oh Semáforo Están Verde Están Verde Vamos 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 A este Lado Es Mío Chico Llegó Vamos Eso Llegamos Muy bien Bien Ya Estamos En luz Verde Chicos Ahí Está La Gasolina Hay Un montón De Gasolineas Ok Están Cerradas La Gasolina Bueno La Gasolina De Daddy Yankee Ok Vamos A girar A La Izquierda Ah Ok Vamos Está Hermosísimo La ciudad Eh Y Está Hermosa Amaneciendo Ya Está Amaneciendo Ya Sale El Sol Bueno Por Ahora Bueno De Parte De Tres Vídeo Estamos Haciendo Tres Viajes Bueno Voy Bueno Estoy Repitiendo Uno Por Ya Que Me Contaron Cuando Me Des Cuenta Ya Vamos A Seguir Viajando Nomás Repetir 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 Hasta Que Salga Bien Ok Ya Estamos Llegando Por Ahí En American Tron Simulador Ok Vamos A girar A la Derecha Creo Semáforo No hay Semáforo Vamos A girar A la Derecha Con Cuidado Con Cuidado Perfecto Ok Chico Bueno Una Hora Con Cincuenta Vámonos Falta Una Hora Con Cincuenta Ojo Falta Una Hora Con Cincuenta Una Hora Con Cincuenta Minutos Y Ya Estamos Llegando En American Tron Simulator Bueno Ya Estamos Llegando Digo El El Destino ¿Cómo se llama El Destino? A ver A ver Colville En America Tron Simulador Simulador Cuida con el Cañón A ver De Del De Sino Un Bien Y Hora Cercando Y Cercando Como se llama D El Destino Y estoy jugando Con el teclado Chicos, en el juego de American Truck Simulator Estoy jugando con En American Truck Simulator Estoy jugando con teclado Bueno, teclado, teclado Ok, vamos a tener cuidado Con mucha concentración Ok, ya estamos llegando Estamos llegando Vamos Con full velocidad Tranquilo, no más Una hora con Siete Ay, ay, ay Ok, me voy de frente Ah, ok, va a ser una curva Ok Una curva Peligrosa Si, una curva peligrosa En el juego de American Truck Simulator Sería genial Ok Tranquilidad, chicos No Vámonos Con música Ok Un golpe Vámonos, rápido Ok Espera Espera Chicos ¿Qué pasó aquí? Ya estamos llegando Ya estamos llegando Chicos No te preocupes Ya estamos llegando Estamos llegando Vamos al rápido 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 No me importa Por los daños Quiero llegar Ahí está Vamos Vamos 1 hora con 25 Vamos Si podemos Si podemos Si podemos Llegar Ya salió el sol Ya salió el sol Ay, por favor Ok No hay tiempo Vamos Ok 1 hora con 4 Hace falta Vamos 20 segundos Vamos 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 Acelera Rápido Vamos Vamos Teclado Vamos Vamos Acelera Acelera Rápido Rápido Al toque Nomás Chicos Al toque Ya está Ahí Ya Stuff Ya está Ya me está Llegando Ya me está Me estoy llegando Colville Ya está announced Colville Ya está viejando Ya me está 9 minutos Ha Ok, voy a girar a la derecha, rapidísimo. ¡Rápido! Ok, voy a girar rapidísimo. Por acá, ¿no? Ok, voy a girar a la derecha. Ok, voy a girar rápido. ¿Y ahora qué? Dale el mapa. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, 53 minutos. Llegamos. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! 52 minutos. ¡Vamos! ¡Rápido, chicos! Ok, ¿por dónde? ¡Aca! ¡Vamos! Ahí está, perfecto. ¡Ya! ¡Para, para! ¡Llegamos! 50 minutos, están 50 minutos más bastantes. ¡Vámonos! ¿Dónde está? ¡No es! Livel 27. Vamos. Ay, 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 se pone interesante. Se pone poco interesante en el juego de American Transimulador, ¿eh? ok vamos allá Muy bien Vamos a guardar, vamos a guardar Señora, vamos a guardar por si acaso Ah, su madre Ya le hicimos Nivel 8 ya está, falta el nivel 9 Uno A ver, no tengo esto Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Pum, nueve Ok, vamos al nivel 9 Pum Menos mal Ya la he guardado Menos mal ya la he guardado A ver, alimentos congelados Ven Ah, ok San Francisco Trece mil cuatrocientos ochenta y tres Perfecto Llegué con la justa Faltaba cincuenta minutos Faltaba cincuenta minutos De restante Ok, faltaba cincuenta minutos Ja, 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 ja Ok Once horas Ok, me voy a ir Llego a once horas Ah, que me voy Tengo que irme a San Francisco Veintiocho horas con cincuenta y tres Estamos en Eddy Alimentos congelados Ok Cero, cero, cero Listo Doble remolque What En serio Doble remolque A su madre Vamos Vamos con los dobles remolques Estamos en nivel nueve Ok, vamos Estamos en la granja Bueno, ya despedimos Chao, granjita Once horas Once horas Vale Vamos despacio Giramos a la derecha Despacio Ok Vamos Con todo, chico Ok No hay nada por ahí No hay carro Nada, no Ok Vamos a ver Ya estamos nivel nueve Ya estamos nivel nueve Vamos rapidísimo Porque a veces el tiempo Va volando Uff Llegué con las justas Bueno, la entrega anterior He llegado con las justas Con las justas Llegado A ver El gasolina Bueno El gasolina está bien Creo A ver Bueno, un poco baja Creo Bueno Vamos a conseguir La gasolina Oh, si Despacio Despacio Tranquilo Tranquilo Ok Va a durar Dos horas Del video Con cuidado No más Ok Todo tranquilo Perfecto Voy a durar Me voy de frente Puedo girar a la izquierda A la izquierda Si Era el El siguiente Era el otro Bueno, ahí está Ahí está Listo, a la izquierda Uh, ya vengo Espera, 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 espera Espera, espera, espera Espera, espera Espera Ya regreso Puede ser la gasolina Ok Siempre me pasa Lo mismo De choques Ok Vamos a combustible Apagamos El monitor Esto Hay un cambio Atrás Creo ¿Es serio? Ok Espere Espere Vámonos, vámonos Aguanta, no hay daño por atrás Ok, vamos Bueno, ahora sí Gasolina lleno Combustible lleno, ahí está, se puede ver acá el gasolina en la parte azul, creo Ahora sí, vamos, ahora sí, vamos rapidísimo, rapidísimo, el tiempo va volando Ok, me voy a seguir de frente, creo Uy, ya está el luz verde, el luz verde ¡Avancen, avancen! Vamos Bueno, está el luz verde, perfecto Ok, voy a girar a la derecha, creo Bueno, vamos a girar a la derecha con cuidado ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! Luego a la izquierda voy a girar Vamos, vamos, ahí está Puede seguir de frente, creo Ok, luz roja Ok, luz verde, vamos Hay una granja, mira Hay un garaje, perdón Un nuevo garaje Ok Por ahora tengo Dos mil dos veinticinco, eh Doscientos mil veinticinco de plata Ok, ya está la gasolina No hay problema, porque ya está echada Ya le eché la gasolina Ok, vamos a ver ¿Cómo vamos a girar esto? A ver Esto, vámonos Llego de frente, ¿no? Ok, vamos por acá Ok, me voy a girar a la derecha Vamos por acá Y luego a la izquierda Ahora sí vamos ¡Uf! Sí, ahí está, perfecto 8.51 de la mañana Nos faltan 10 horas Con 21 Ok, vamos a llegar Hasta las 8 de la noche, creo A verla con todo, chicos Voy a poner de frente, no más Atrás, perfecto Uh, perfecto Gracias Bueno, este auto Sí sabe hacer Ok, vamos Vamos a seguir de frente Ok, vamos a ver Vamos con cuidado, chicos Con cuidado Ok, perfecto Ok, perfecto Perfecto, perfecto Muy bien Ok, debe tener cuidado Esta parte Porque así Me complica Vamos 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 con todo, chicos Rapidísimo Ahí está Ahí está con todo, chicos Vamos viajando Me voy de frente A la derecha Sigo de frente De frente De frente De frente De frente, de frente, de frente Ok, vámonos Uy, ayay Cuidado Cuidado, chicos Vamos Vamos Rapidísimo Vamos Vamos Rapidísimo 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 Uh, sí Vamos Rapidísimo 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 Uh, sí Llegamos, vamos de frente Rapidísimo Rapidísimo Ahí está, falta 8 horas chicos Mirá, con full velocidad 81 velocidad Tranquil, ahí está Velocidad Más rapidísimo Hasta el camión se puede Darle una oportunidad De la película Rápido y Furioso Sí, 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 ojalá que Rápido y Furioso que sea la 10 Rápido y Furioso 10 Rápido y Furioso 10 Del camión más rápido Del mundo Ok Gracias, listo No me interesa Ok, guardando Ahí está, vamos a ir Vamos a ir rapidísimo Ok Vamos a girar con cuidado Eso es Siguimos de frente Rapidísimo, no más Rapidísimo Siguimos de frente Ok 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 Ok, vamos a poquito por acá Eso es Vamos con todo chicos Vamos con todo Ok Ok, por aquí Ahí está Perfecto Vamos a girar con cuidado Ay, 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 ay Ahí está Siendo más velocidad Puede ser que sea un gran velocidad Del Del American Truck Simulador Ok Vamos a ver Ok Faltan 8 horas Con Con tantos minutos 8 horas con 9 Vamos a ir Vamos a llegar Muy rápido Vamos a llegar Rapidísimo Rapidísimo Volando Volando A ver A ver La gasolina Está llenito La gasolina Todo que Todo que Miren Uy ¿Qué pasó? Le pararon A un Carrito Vamos Con todo Vamos Vamos A ver 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 ¿Para dónde Vamos Tenemos que ir A ver Tenemos que ir De frente Nomás Con mucho cuidado Ahí está Miren Velocidad Chicos Full velocidad Ok Ok Me tore Siempre me toro Ja 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 Ok Falta 7 horas No 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 Ok Gracias a Dios Faltan Solo Dos choques En el carro No pasa nada No pasa nada No pasa nada Aquí no pasó nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Falta Ok Falta dos horas No mentira Eh Falta 7 horas Con Con 7 minutos 7 horas Con 7 minutos Vamos con todo Chicos Ya estamos Vamos Vamos rápido Vamos rápido Eh Ok Falta 7 horas Chicos Nada Nada Mal No hay Nada Mal Eh Ok ¿Cuánto va a durar el viaje? Lo sabemos Ahora vamos a ir A ¿Cómo se llama? Mecánico Para arreglarlo Y listo Sin chocar Con Nada Muy bien Vamos a Vamos con todo Un demáforo Un demáforo Un demáforo Un demáforo Un demáforo Un demáforo Ahí vamos a verlo Ok Dos Bueno Dos Choques De Camión No pasa nada Todo Tranqui Y ya está ¿Listo? Ok Luz verde Vámonos No me digas No me digas otro No me digas otro Semáforo No me digas Por favor En serio En serio Bueno Aprovechar el demáforo A ver Cuántos minutos Falta 24 horas 23 con 59 23 con 59 Falta Ok Ok Con semáforo Bueno Faltan 23 horas Buen tiempo Hay un carro abandonado Hay otro Otros carros Ok Vamos Viajando Ok Vamos a Agerar a la izquierda Bueno Voltería Siguiente Creo Siguiente Vamos a voltear A la izquierda Vamos a voltear A la izquierda 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 Vamos Ok Cuidado Mejor nos vamos a Grabar un ratito Para ver 6 horas con 21 Vamos Con todo Chicos Nos faltan 6 horas Con 21 Faltan 6 horas Con 21 ¿Cuánto faltan? 6 horas 21 Bueno Y este sería Bueno Vamos a ver ¿Cuánto logran dos videos? 2 horas con 18 Bueno Vamos a ver Un ratito De frente 4 viajes 4 viajes Eh Ok Por este Con la cuarta Ahora Vamos de frente Vamos Vamos Ya estamos llegando Bueno Bueno Vamos Estamos Yendo Estamos llegando A nuestro destino ¿Cuánto falta? 5 horas Falta 5 horas Chicos 5 horas Ahí está 5 horas Con 39 Vamos Ahí está Falta 5 horas Vamos 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 con Todo Falta 5 horas Con 39 Vamos Con todo Chicos Dale Con todo Falta Un poquito Perfecto Bueno Me falta Un poquito Ya Uy Ahí se viene El almuerzo Ahí se viene El almuerzo Pero Vamos A ver Eso Que tal Viajecito De la American Truck Simulator Bueno Vamos Un ratito Cuantos Choques Dos Choques No importa Quien Falta 5 horas Con 3 Vamos Rapidísimo Veloz Mucha Velocidad Vamos A tener Velocidad 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 Ok Estamos Llegando ¿No? Vamos 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 Hay un Camión Negro Ahí está La policía Vamos Velocidad Ahí está Un Full Velocidad Chicos Falta 4 Horas Chicos Falta 4 Horas A su Madre Mira Un Camioncito Un camión Ahí está Un compa Ahí está Ahí está Más Rápido Más Rápido Más Veloz Bueno Miren Ahí está Está bajando Un poco La gasolina Y pregunta ¿Cómo se ve La gasolina? Tiene que mirar La gasolina Un dibujito De gasolina Al lado De la izquierda Hay un No sé Un color Celeste El color celeste Por la mitad Por ahí Es la gasolina Es el combustible Ya falta Poco Ya falta Poco Señores Guay Casito Vamos Vamos con Todo Chico Muy bien Mira Acá hay otro Compas Mira Jajaja Algunos Compas Ahí está Todo bien Compitas Ahí está Estamos Tirando Perfecto 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 Me imagino Me falta Tres horas ¿No? Dos horas ¡Ay! Dos horas Falta Ok Vamos Otro ratito ¿Está rápido? Dos horas Con 51 ¿Ya para todo? Ay, ay, ay Se pone Es el camión Más veloz Que he visto ¿Eh? Un poquito Más adelante Ya está Pum Ya Listo Vamos Dos horas Con 50 Dos horas Con 50 Bueno Jajaja Perfecto Dos horas Con 50 ¿Eh? Nam, nam, nam Nada mal ¿Eh? Nada mal Eh, con cuidado Compa Eh, eh, eh Con cuidado Chico Cuidado Ahora sí Vámonos Vamos Vamos de frente A mí me gustan los juegos de simulación De simulador De la América De Bull Simulator Eh, el Bull Simulator Eh, el Trump Simulator Eh, aviones Simulator Jajaja Aviones Simulator Jajaja Ok, vamos a Jajaja Vamos a ver Ah, este Mi juego favorito El American Tiene buenos gráficos Eh, Bull Simulator Ultimate También Un buen juego De verdad Buen gráficos De verdad Los juegos De simulación Ok, vamos a Vamos de frente Con cuidado Vamos a seguir De frente Nomás Perfecto Perfecto Eh, con cuidado Chico Cuidado Eh No me gusten Los choques Ok, me ha chocado Un remolque Normal Dos horas Con trece Falta dos horas Con trece minutos Tomatele, dale Dale con todo Chicos Vamos a Full Velocidad Vamos con full Velocidad Full Velocidad 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 Eh, primero yo, chico Tranquilo, ya sé, ya Miren la construcción, eh, chicos Miren Ah, lo están construyendo De repente va a haber un Un nuevo Pistas, creo Ok Ok, vamonos al frente Nomás, aquí no me falta Una hora, eh, a ver Si, una hora con 29, uh, 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 ya Vamos Nos falta una hora, una hora con 29 y vamos volando Nomás, creo, va a durar Más de tres horas con 35 minutos, creo Me imagino Bueno, ahí, este video ya va a terminar El Parte 3 Del American Truck Simulador Y, bueno, eh, al finalizar Y ahora que les permití Lo voy a mandar Saluditos Si, señores, lo voy a mandar Saluditos Creo el video va a durar Como casi Dos horas Con casi Con 40 minutos, creo Cerca de tres horas Y está buenísimo El juego de American Truck Simulator Tiene buenos gráficos Bueno, vamos a Ok Bueno, hemos llegado Perfecto Bueno, hemos llegado Con cuidado Nomás Oh My God Papito Ok Tengo que pagar acá Ay, no Me va a costar Me va a doler Ok 25 centavos Por hacer eso En serio 25 centavos Carro Ok Igual me van a pagar Muy bien Ay, ¿qué les pasó por acá? Hubo humo Humo, humo, humo Ok, vámonos Uy, ¿qué pasó por aquí? Hubo choque ¿O qué? Ay, ay, ay Se pone interesante Bueno, al finalizar el video Ya lo prometí Lo voy a mandar saluditos Me encantan los juegos De simulación De simulador De, ya tú sabes Del American Truck Simulator Vamos a tener con cuidado San Francisco Llegamos San Francisco Llegamos San Francisco Ok San Francisco Ok Ok Voy a girar A la derecha Porque ya voy a Ok Me voy a la izquierda Creo Una linda ciudad De San Francisco Vamos Vamos a girar Con cuidado Vamos a girar Con cuidado Con cuidado Bueno Se ve humo Creo, eh Bueno Bueno Estamos acá San Francisco Bueno Esta pista Ay, 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 ay Me va a complicar Por acá Por acá Por acá No Acá Una ciudad Diferente Como San Francisco Ey ¿Qué pasó con el compa? Yo estaba apurado ¿Eh? Se fue Con la luz roja Hay otro carro Otro camión Se ve Ya Ahora Sí Vamos a girar Con cuidado Ok Puchas Tráficos Ay, ay, ay Tráficos Ay Se va a complicar Los tráficos Bueno Ya vamos Esperemos Ahora sí Vámonos Este es La ciudad Bueno Esta es La ciudad San Francisco Mira Acá hay un tren Creo No sé Que aún hay trenes Una hermosa ciudad San Francisco Ahí pueden ver San Francisco Del American Drop Simulator Ok San Francisco ¿Eh? Uy Me voy de frente Ya Ya estamos llegando Ya Perfecto San Francisco Ahí está San Francisco Con sus banderitas La bandera De Estados Unidos De San Francisco San Francisco Señores Vamos desde frente Y luego de frente Y me voy Ya tú sabes A la derecha Y también Ah verdad Me olvidado Las voces Quiero enseñar Cómo poner las voces En el Bueno En American Control Simulator Eh 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 Cuidado ¿Qué Qué Qué Haces Qué Haces Qué Haces Con el carro Azulito Qué Pasó Con el Con el Azulito Está apurado Ok Llegamos Este No Wow Una supermercada Es un supermercado Ok Llegó El pedido Ok Con mucho cuidado Porque a veces Ahí Ahí Se me complica Hemos llegado San Francisco Eh Ok Me complica Hacer eso Pero vamos A ver Espera 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 Me voy A ver Enfrente Ok Ya Ya Entró Perfecto ¿Ya se metió? Espera Espera Ya A ver Si Ya se metió Todo No 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 Espera Espera Estoy haciendo mal Estoy haciendo mal Espera 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 Todo Lo estoy haciendo mal Lo estoy haciendo mal Vamos a Un poquito Vamos a girar Ahí Ok Tengo una idea Vamos a girar Aquí Con cuidado Espera 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 Voy a regresar Otra vez Los choques Espera Espera Tengo una idea Mira Mire este Mire este Mire este Ay No A ver Que voy a Pasar Listo Ok Vamos a ver Vamos a dar una vuelta Vamos a dar una vuelta Ok Ok Ahora sí Cuatro chocas normal Y ahora sí Aquí es, a ver Ahí está, ahí está, ahí está Ay, por fin Un poquito más de lácteos para... Un poquito... Ya Y... Yes Vamos Hemos logrado Pagamos bien Muy bien chicos Ah, también Ahí está, primero vamos a enseñar cómo poner el audio Cómo poner el audio Así cuando... Ok, vamos con todo volumen, todo esto Perfecto Ok, navegar por la voz Esa puede ser la voz La navegación de voz Cómo poner Acá nos dice navegación por voz Le damos acá En español Busca en español Si eres de otro país Si eres de otro país Ya... Tú sabes en inglés Ahí está Espera Pero... Yo soy español Hora de conducir Hora de conducir Precaución Estamos preparados por favor Tenga en cuenta la velocidad En la rotonda Mantente a la izquierda Mantente a la izquierda Mantente a la derecha En la rotonda Coja la primera salida En la rotonda Coja la quinta salida Vaya recto Precaución Por favor, tenga en cuenta la velocidad En la rotonda Coja la segunda salida Ahí está Ahí se puede poner Cómo se llama Navegación por voz Si no quieres navegación por voz Te incomodo por la navegación por la voz Desactiva Ya está Ok Bueno Ese es todo el video de hoy Y bueno Ya que lo he prometido Voy a mandar saludos Vamos a mandar saludos De mis videos anteriores Y se lo agradezco Quiero agradecer Quiero agradecer A toda la persona Ahí está Vamos a mandar saludos Bueno un saludo para Tivan7jabok Un saludo para Tivan7jabok Un saludo para Tivan7jabok Un saludo para el tío DJ Gracias por tanto cariño Por tanto apoyo Salud 7jabok Un saludo para ya Ahí está sus saludos Un saludo para Yajas Un saludo Saluditos Si quieren ver más videos así De juegos simulación American Drops Simulator Entregas A Gino Paul Pass Virnos Un saludo Allí está chicos Si quieren mandar tus saludos Por favor deja sus comentarios Suscríbete al canal y activa la campana Si quiere hacer Más videos como estos De juegos de simulación Bueno chicos Ya me voy Ya me despido porque voy a A almorzar Saludos para todos Se me cuidan y voy a guardarme La partida por si acaso No me quiero Hice tanto esfuerzo Tengo que guardar la partida Ya está Bueno un saludo para todos Que tengan un hermoso día Nos vemos en el próximo video De American Truck Simulator Bendiciones Que tengan un hermoso día Y chao chao Y chao chao Y chao chao Y chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!